La misteriosa llegada de una sollozante mujer ante la imponente mirada de Reina Pachas revoloteó las lomas en el capítulo final de El Fondo y Sitio. ¿Está Lucho? Melania Urbina Keller es una de las figuras que se une a este 2013 a la quinta temporada de la serie más vista de la televisión peruana. Lo divertido de El Fondo y Sitio y creo que el éxito radica en que las cosas se hacen con muy poca anticipación y como además se vinieron las vacaciones y la para, no sé nada. Lo único que sé es que yo era la mujer con la que Lucho hablaba por teléfono y aparecí, algo me ha pasado, algo complicado me ha pasado porque llego llorosa y preocupada, pero no sé más, no sé más, no sé ni siquiera si soy la amante, la prima, la amiga. No me han dicho nada, nada, te lo juro, te lo juro, la gente no me cree, pero no lo sé, en estos dos meses van a tomar las decisiones y yo me enteraré pues en febrero que empiece a grabar. La sexy actriz aún no sabe cómo será su personaje, pero asegura que Monserrat pondrá en alerta a la esposa de Lucho González. Sin necesidad de saber quién es el personaje que yo voy a interpretar, ya Reina Pachas le tembló al piso porque evidentemente ella piensa que es una amante, ¿no? Es probablemente amante de Lucho y eso ya se sabrá y sea quien sea mi personaje yo creo que sí le va a hacer temblar un poco el piso, ¿no? Muy emocionada recordó además cómo fue su llegada a los estudios de grabación con el productor Efraín Aguilar. Efraín me recogió porque él tiene luces polarizadas para meterme al estudio sin que la prensa viera. El elenco no sabía que ya están, entonces conforme llegaban se iban... ¡No! ¡Estás aquí! Para Melania Urbina este es uno de los retos más importantes en sus 18 años de carrera. Ha interpretado un sinnúmero de personajes en distintas novelas. Fue protagonista además de importantes películas como Mariposa Negra, papel por el que recibió un galardón en el Festival Internacional de Biarritz. Hoy la espectacular Melania se considera fiel seguidora de la serie y está segura que se sentirá como en casa durante las grabaciones. He vivido al fondo del sitio primero como espectadora porque no me la pierdo y después al lado de Andrés también he podido de alguna manera estar cerca sin estar dentro. Y sé que es un equipo que funciona, imagínate, después de cuatro años trabajando juntos ya tienen un ritmo fluido de grabación. Al fondo del sitio no solo marcará el regreso de la menuda actriz a la pantalla chica, sino que será una oportunidad para reencontrarse con grandes amigos. Ese día Mónica me ha apachurrado, Karina Calmez me dijo unas palabras muy lindas, Tatiana me dijo que bacán que seas tú, que tranquilidad saber que eres tú el personaje porque sabemos que hay química y que vamos a trabajar muy bien. La recordada Perricholi aún no piensa en el matrimonio pero lleva más de dos años de feliz relación con Andrés Vice y asegura que él es uno de los más contentos con su llegada a la serie. Está también contento por mí, ¿no? Porque sabe que es una gran oportunidad, porque sabe que al fondo del sitio de alguna manera te cambia un poco la vida. ¿Cómo va la relación con Andrés? Muy bien. ¿Te vas a ir de vacaciones con él? Muy bien, por supuesto que nos vamos a ir. ¿A dónde tienen planes? Vamos a aprovechar las vacaciones. Ah, eso sí, no les voy a contar. Ay, un poquito. No les voy a contar, pero nos vamos a disfrutar de las vacaciones. Ha sido un año muy intenso para él también porque estaba estudiando y grabando al mismo tiempo. Y sí, nos vamos a descansar así, no hacer nada, rascarnos la barriga. Ay, qué raro.